hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy adelfa miren les bien si ya la compra que hice en la tienda si bien me fue muy bien compré cosas que necesitamos para la casa o lo que sí se va a usar miren empezamos de la semana empieza empieza la semana marzo 7 se termina marzo 13 miren aquí está diciendo 12 de dos tarjetas para traer más un poquito jamón porque es lo que me interesaba bueno primera compra que hice primera tarjeta dice que compran las toallitas o las cremas o lo que necesita yo agarro siempre las toallitas dice compramos 2 nos da un extra de 5 compras uno de otros 50% de descuento aunque nos interesan las toallitas yo agarré dos toallitas miren estos a mí me interesa siempre lo que me van a dar extra bucks para comprar la siguiente compra y agarre estos lápices que dice que cuando compramos 2 nos dan un extra de 6 aquí dice miren ese es mi compra esta es una compra aquí está el recibo los copones que aplicaron en esta tarjeta les dice clic miren aquí nada más viene pagando 144 yo di todos los copones que tenía eso y me regresaron 5 de las toallitas 6 de los lapicitos bueno pues nos pasamos a la segunda compra a la segunda compra el que dice esto califica es como el papel jabón los a mí me interesaba era esto estos 5 99 tenemos un cupón de 2 dólares esto pero yo no combine mire agarre 3 jaboncitos de 5 99 y 2 toallitas estos bien juntos también 2 toallitas de lorea mire aquí está y estos están costando a 729 cada uno pues esto yo lo ni mire con esto también que está costando 4 99 se pasó se pasó un poquito más pero no importa yo agarre cosas que si lo necesito bueno y aquí está todo esto aquí aplicó un cupón de que tenemos si le hacen clic de la aplicación mira person de lorea detalle de las bolitas aquí le di extra va que me dieron de las toallitas y de los lápices de cobre con aquí lo nada más viene pagando 18 18 con 96 y me regresaron 10 y ese 10 yo compré las sodas me estos las sodas que yo compré están tres por 12 pueden buscar a donde más les convenga creo que igual está más barato pero yo para no pagar de mi bolsa yo siempre ando comprando cosas que vamos a usar para no pagar mucho de los bolsas agarre tres sodas tres sodas están costando 3 por 12 aquí vi extrava de 6 y de 5 para no pagar de mi bolsa y nada más viene pagando mire 3 con 87 centavos eso es lo que yo viene pagando para las horas así que no pague mucho de mi bolsa por eso siempre compro cosas que para no pagar ok a la segunda tarjeta a la segunda tarjeta agarre lo mismo casi siempre en las tarjetas que yo tengo siempre compro lo mismo lo mismo mire las toallitas y los lapicitos aquí se me olvidó completamente darle clic en la tarjeta porque nada más tenía un copón que lo imprimí de la toallita y un copón de los lapicitos por eso viene pagando 12 60 porque mero tenía que pagar 7 60 pero pues no lo imprimí no no le hice clic ok y aquí compré el papel de cocina aquí está aquí está 6 99 está costando dos paquetes agarre nada más había dos cuando yo fui siempre digo voy a agarrar papel o jabón pero nada más había dos paquetes por eso agarré las toallitas de l'oreal pero aquí sí había pasados agarré dos toallitas de cocina y tres jabones de persia también aquí se pasó de 30 pero aquí sí me interesaba porque yo traía papel de cocina y además yo tenía que pagar con extravacs así que no tenía que pagar mucho de bolsa mejor dicho casi nada mire ese es el recibo aquí está es el recibo y nada más viene pagando 2 con 10 no 3 con 19 centavos aquí le di extra de este extra van para no pagar de mi bolsa por eso digo cuando tengo extra max yo pago siempre con extra va para no pagar de mi bolsa porque por eso compramos primero yo siempre compro primero los lapicitos o cosas que me van a dar extra bucks para extra para usar comprar cosas que necesito como las sodas necesito como siempre digo comprar cositas para que nos den los extra va y comprar más bueno me dieron aquí 10 de gastar 30 te regresan 10 y luego que me pasó para acá agarre dos juegos de energías estos y dos paquetes de agua estos y ese es el recibo las aguas están costando 2.99 ese es el recibo aquí viene pagando nada más 5 con 17 le di 10 que me dieron del paquete de papel de cocina para no pagar otra vuelta de mi bolsa entre menos pague de mi bolsa mejor porque para no pagar por eso estamos comprando cosas con copones para no pagar mucho de los bolsas pero a veces se nos complica cuando usamos más de una tarjeta como aquí no le hice clic los copones por eso viene pagando un poquito más pues ni modos pero me gusta compré tres paquetes de sodas dos paquetes de agua dos paquetes de papel de cocina y seis botellas de jabón ahí están las toallitas me traje 2466 paquetes de toallitas así que y la vuelta de jabón me fue muy bien me agarré casi todo lo que se va a usar para la casa miren estos no pero pues cuando nos conviene los extra pues los agarramos y yo casi siempre agarró el más baratos significa más baratos los lápices porque no quita espacio puede poner un lugar y no quita espacio este fue mi compra de la tienda así 10 para mí si me fue muy bien por eso estamos comprando con copones para no pagar mucho de los bolsas miren me encanta me traje mis jabones papel las aguas las cocas es todo lo que se puede bueno no se les va a olvidar una manita para arriba mientras están mirando el video y si no pues a la otra bueno hasta luego adiós y bye bye